Mitos y leyendas, que procesador escoger, AMD o Intel, Intel o AMD, cual es más barato, que rinde más, cual utilizo para jugar, para trabajar, para estudiar, todo esto y mucho más, así que si no te has ido, vamos a empezar. Procesadores de AMD e Intel Cómo el cliente va a diferenciar entre la gama baja, media, alta o la profesional, puesto que esto requiere presupuesto, marketing publicitario y demás cosas, entonces ahí llegaron los ya muy conocidos i3, i5 e i7, y con esto se resolvió todo, los i3 para la baja gama, i5, media e i7 para alta y profesional, aunque en la profesional también están los procesadores Xeon, que sirven para las placas de Chicxexe X99, si no has visto mi video de Chicxexe y placas base, dale click en la tarjetita que está saliendo en este momento, o al final del video saldrá un enlace para que no olvides verlo. Bueno, estos procesadores tienen 7 generaciones en el mercado y es muy fácil identificar su generación, a ver te enseño si aún no sabes, mira la imagen, el primer número indica la generación, si es de cuarta o séptima generación lo sabrás, luego al final encontrarás una letra, según el tipo de letra identificarás los extras o tecnologías con las que viene, o sea, que si tiene la K viene desbloqueado para doble error clock, si tiene la H tendrá incorporados gráficos de alto rendimiento, si tiene doble letra como H y K puede estar desbloqueado y con gráficos, lo demás no te lo explico, te corresponde investigarlo, así que todo lo necesario está en la descripción del video. Déjame decirte algo más, sexta y séptima generación de Intel son la misma cuestión, solo que la séptima generación viene con las frecuencias más altas, tiene una tecnología distinta que llamamos Kaby Lake y cuesta más, son solo algo que le dieron al público porque se suponía que esta generación iban a ser los procesadores de 10 nanómetros, pero como esta tecnología se atrasó por lo complicada que es, pues nos dieron estos procesadores más pulidos que entre otras cosas aguantan más líneas PC y reforzaron algunos aspectos 4K. Quizás en el 2018 salgan los procesadores de 10 nanómetros sin retraso, con tecnología Canon Late y de octava generación. Por parte de AMD encontramos procesadores como los Phenon, Athlon, Zenpro, FX, A6, A8, A10, etc. Bueno, cuando nombré los procesadores de la serie A, estos procesadores son los bien llamados APU, o sea vienen con una tarjeta gráfica integrada muy potente que supera a las que integra Intel en sus procesadores y estos APU son utilizados para hacer PC gaming. Algo más, AMD son los únicos que hacen APU. Ok, en la actualidad y casi después de 5 años o más, AMD nos trae la primera generación de procesadores Ryzen y como se ve, se quedarán con ese nombre puesto que hasta el momento hemos visto los Ryzen 7 y los 5 y estamos a la espera de los Ryzen 3, si es que salen y no son especulaciones. Por ahí también ronda información de que vendrá una nueva generación de APU, pero bueno, no sabremos hasta que salgan. Los Ryzen es como si viéramos a Intel pero en AMD, tomaron una nomenclatura, un número y todo casi parecido. La nueva generación de AMD tiene a los Ryzen 7 para el campo profesional y entusiasta del overclock, aunque debo aclarar que todos vienen desbloqueados. Los Ryzen 5 vienen para la gama de alto rendimiento y si salen los Ryzen 3 serán para la gama media o baja por así decirlo. Ahora mira la imagen, según lo que aprendimos con Intel, aquí en AMD haremos lo mismo. El primer número nos dirá la generación, los siguientes nos dan la información de rendimiento y si viene con una letra al final es el tipo de tecnología que maneja. Ejemplo, la X es tecnología FX que es igual a un overclock de fábrica o una subida de velocidad a la que trabaja el procesador. Entonces, ¿cuál usamos para jugar, trabajar y estudiar? La respuesta es fácil, el procesador que te dé mejor calidad-precio, rendimiento más proyección en tiempo. ¿Cómo así? Pues bueno, sea que escojas AMD o Intel debes saber que el procesador es el componente que más dura en el computador. Ahí entra la proyección en tiempo. Luego entra el precio, donde AMD sí que está en buena posición con el Ryzen 5 y por consiguiente la calidad y el rendimiento, donde AMD e Intel están parejos hoy año 2017. Si me estás viendo desde el futuro puede que esto haya cambiado. En juegos, los procesadores Ryzen rinden más o menos dependiendo de los juegos, pero en productividad son una opción muy buena y económica, gracias a sus multinúcleos e idos. Intel sigue siendo el mejor en juegos, ya que estos actualizan constantemente sus procesadores y las empresas de juegos pues los han optimizado para ello. Pero en el futuro Ryzen les quitará el trono, porque hay muchos juegos que están pidiendo más núcleos de trabajo. Intel se verá obligado a modificar sus procesadores en ese ámbito, esa es mi opinión. Todos los procesadores sirven para jugar, trabajar y estudiar. Depende del procesador, será el rendimiento que te dará en esas tareas. Si tu presupuesto es pequeño, comenzar con los Intel i3 o los AMD R3, si es el caso, estaría bien. Tener más presupuesto pues te da el placer de mejorar el procesador y todos sus componentes. Para empezar escogería un R5 1600X que está dando un rendimiento muy bueno en trabajo y en juegos. La diferencia con Intel son unos cuantos FPS, por mucho supera a los i5 en muchas tareas y está casi al mismo precio. O si no yo escogería un R5 1500X que tanto este y el anterior dan un rendimiento parecido o igual a un i7 en algunas tareas y superan a los i5. Ok, si no quieres esperar pues vete por Intel y que sea mínimo un i5. El de más alta frecuencia y sin la letra K para que no desperdicies tu dinero si no quieres hacer overclock. Por último, no olvides combinar tu procesador de preferencia con una buena placa. Si tienes un Ryzen, usa memorias con frecuencia de más de 2400MHz para mejorar aún más su rendimiento. Y siempre busca la mejor combinación calidad-precio-rendimiento. ¡Chao pues! Si te ha gustado el video, no dudes en darle me gusta y suscribirte para seguir subiendo contenido. ¿Quieres conocer más sobre el material del canal? Dale click a alguno de los videos que sale en pantalla. ¡Gracias! Gracias.